Flor y Canto presenta Martes de la séptima semana del tiempo ordinario Escuchemos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 9 versículos del 30 al 37 En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea Pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres Le darán muerte y tres días después de muerto resucitará Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó ¿De qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados Porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante Entonces Jesús se sentó, llamó a los dos y les dijo Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos Después tomando un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo Mis queridos hermanos, ser perfectos como nuestro Padre requiere que vayamos cada día venciendo con la fuerza de la fe los obstáculos que nos impiden eso Ser como nuestro Padre en el camino de la misericordia y de la ternura y de la compasión El Señor Jesús hoy también quiere enseñarnos a nosotros como enseñaba a sus discípulos por el camino ¿Y cuáles son las enseñanzas? La primera es la enseñanza de la cruz La pasión y la cruz de Jesús a la cual también nosotros somos invitados Segundo, el Señor nos invita a la humildad y al servicio Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos Si mis hermanos, que tentación tenemos muchos de ser los primeros y de ser los más poderosos del grupo, de la comunidad Aún con el pretexto de que estamos sirviendo al Señor A veces usamos al Señor para ser grandes y no ser los servidores de nuestros hermanos Hemos sido invitados a la fidelidad porque quien decide ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios Es decir, tenemos que ser decididos, o de Dios o del mundo La fidelidad en la amistad al Señor La fidelidad en el seguimiento al Señor También otro elemento sería el cuarto Estamos invitados a buscar la gloria de Dios No permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de Cristo Mis queridos hermanos, fortalezcamos la humildad y el servicio Para que así seamos fieles y con una tremenda confianza en Él Descargando lo que nos agobia Bendiciones, paz y bien para todos Glor y canto Santa María, reina de la paz